Pues yo creo que el estar en constante organización con mis chiquillos, el mantener siempre la paciencia, pero honestamente no se me complica nada, la verdad es que disfruto mucho la maternidad, si no fuera así pues no tendría tantos hijos, para mí es un verdadero agasajo ser mamá, podría seguir teniendo más hijos, para mí las familias grandes y numerosas son grandes bendiciones y siempre le veo el lado agradable y positivo al número de hijos, a la revolución que tengo en casa y estoy muy feliz. Es que los niños no están invitados al show porque por formato no pueden entrar los niños y claro como son, es cocinas y demás, podría ser hasta peligroso el invitarlos, pero yo creo que en mis redes sociales ahí todo el mundo vive el reality de mi vida que ahí es todos los días y toda la revolución que pasa todo el tiempo en mi casa, pero no, en el formato no, como tal no, en el programa no, aunque pues me encantaría que después lo hicieran de niños y que pudiéramos hacer algo con los chiquillos y me gustaría mucho. Pues sí, sobre todo recordar a mi mamá metida en la cocina y sobre todo nosotros los mexicanos es una tradición siempre estar con la familia cocinando, tenemos siempre el secreto de la abuelita dentro de las recetas familiares. Mi mamá me acuerdo mucho cuando yo estaba chiquilla como la veía cocinando y también a mi abuela y recibíamos a toda la familia y te hacen partícipe de la cocina. Ahora cuando yo entro a cocinar también me gusta involucrar a mis hijos, digo de acuerdo a la edad le pongo la responsabilidad, los más grandes a que piquen y que lo van con cuidado, los más chiquitos solo me ayudan a lavar o a montar la mesa, pero sí siento que es un área de integración y va muy enfocado a lo que pasa en el show porque al final del día es todo lo que sucede dentro de la cocina, que la cocina es el imán del hogar sin duda y que así como pueden y lo vamos a ver todos los domingos pues hay alegrías, hay risas, pero también hay frustraciones, hay tristezas y es lo que vivimos todas las familias mexicanas. No hay vacaciones, no te puedo dar tips porque nunca he tenido vacaciones, siempre lo digo desde el día uno que fui mamá, dejé de dormir las noches completas, no duermo más de seis horas y si de pronto digo necesito un break, me he tomado muy pocos breaks en mi vida con mi esposo como nuestros tiempos, pero aparte son de dos, tres días como máximo porque tampoco tengo quien se anime a cuidar a tantos niños en mi casa ni a quedárselos, pero trato de encontrar como el momento perfecto para poder estar en pareja que es muy importante, pero así como vacaciones de la maternidad pues no existen porque por mucho que estés de viaje, aunque sean tres días estás al pendiente del celular, que si alguien se siente bien, que si uno se peleó, porque aparte me hablan si se pelean, si están contentos, si qué hago, o sea todo el día me están hablando por teléfono y hay una codependencia enorme de mis hijos a la mamá, pero bueno está padrísimo que a veces se sientan y que me busquen de esa forma, a mí me hace muy feliz. Si quieren vivir adrenalina pura, si quieren divertirse como pocas veces lo han hecho, no se pierdan Familias Frente al Fuego porque ahí va a pasar todo de todo, ocho familias, seis cocinas, ¿quién ganará 75 mil dólares? No se lo pierdan Familias Frente al Fuego todos los domingos, 8-7 Centro por Univision.